... ...pues mira, acabo de colgar el teléfono ahora mismo con el llegado de la Junta de Castilla y León, con Javier... ...y me comunican que bueno, que les preocupa de manera notable el flanco derecho... ...según miras la montaña al lado derecho... ...que es el que, en el que están ahora sumando todos los esfuerzos para intentar controlar... ...que no vaya más allá, que no cruce para la gente que conoce la zona, que no cruce el morete... ...para de esa manera evitar mayores daños y bueno, el flanco izquierdo parece que... ...la zona de Fuente Infantes y demás ya ha ardido esa zona y ya hay poco más allá arriba que pueda pasar... ...así que vamos a ver si siguen esta noche y van a seguir toda la noche trabajando lógicamente... ...y esperando a que lleguen las 8 de la mañana para que se vuelvan a incorporar... ...tanto helicópteros como hidroaviones para acabar de solventar el incendio, que eso es lo que deseamos todos. ¿Tenemos alguna noticia, si sabe si es intencionado, casualidad, no sabemos nada? No sabemos nada, están en investigación, no sabemos nada... ...la morcuera ardía esta mañana y aquí esta tarde y no sabemos más... ...o sea que a partir de ahí a esperar a las investigaciones que creo que es lo que corresponde... ...o cualquier otra declaración creo que es irresponsable. Parece que lo que se ve al otro lado de la sierra es más fuerte que aquí todavía, aparte de Miraflores. Lo que se ve al otro lado parece que es más fuerte que aquí, lo único que aquí es verdad que impresiona... ...se impresiona nuestro pinar, nuestra casa y verlo arder es algo realmente duro. Así que esperemos que, bueno, que se solucione. Muchas gracias.